Me han cortado las alas y siempre sueño en volar Me han quitado los sueños, donde te voy a encontrar Me han quitado los ojos, y hasta siempre te consigo mirar Me han cortado las manos, mañana y siempre te espero tocar Me han quitado tu nombre, y siempre lo voy a gritar Me han dejado pesadillas, como si te pudiese olvidar Me han cortado las alas, y mis sueños no dejan, no dejan de volar Más allá que los murros, nunca jamás, te van a encerar Me han cortado las alas, y mis sueños no dejan, no dejan de volar Más allá que los murros, nunca jamás, te van a encerar Me han cerrado los caminos, y siempre voy a caminar Me han quebrado los brazos, y siempre te voy a abrazar Y si mañana me lo quitan todo, nunca jamás, te quisiera olvidar En las esquinas de los recuerdos, te encontraré siempre, siempre libertad